Música 被抬走的 Hayato 并不是本期的主人公 这个穿着黑色衬衫的人 才是本期的主人公 Masato 据说他是Hayato的前辈 而且他还和节目组 拍过的另一位主人公 关心匪浅 Hayato 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 那我说你来 Hayato Hayato 我第一次看 你盒子 Hayato Hayato 是啊 因为两年都没有戴了 你们是认识很久吗 咱们太少许人了 我两家咖啡因的事应过 在哪儿了 他们是前辈 所以 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace en este tema? ¿Escuad en este tema? ¿Escuad en este tema? ¡Escuad en este tema! ¿Escuad en este tema? En este tema, en este tema, hay un tema interesante. Hay un tema que se ha relacionado con el tema. Es que yo creo que es una mujer que no se sabe. ¿Suscríbete al canal? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí. ¡Ah! ¡Mстро se ha para que se haga actuar! ¡Ay, puedo索ar. Disculpamos. ¿Por que uno se veúno, Algo se veúno con un melodía. Masato es el un grupo de 80-81, el director de de Sayu. La historia de la canción de la canción de la canción de la canción Es una cosa muy profunda. Hola, soy Uyuzi. Hoy he llegado a la casa de la escuela. Ahora es 6.36. La gente en esta noche siempre está en la noche. No es muy difícil. Gracias. Gracias. Siempre es 45 años. Sí, sí. ¿Cuándo se ha pasado? Se ha pasado 6 horas. Se ha pasado en la parte de la parte de abajo. Ah, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Masato, hoy en día, está en el centro de la provincia de Buenos Aires Cada día en el carro de la ciudad 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 ¿Puedo ir a la ciudad? ¿Puedo ir a la ciudad? No, no estoy dormido, pero no estoy dormido ¿Puedo ir a la ciudad? ¿Puedo ir a la ciudad? Sí, sí, sí Sí, sí Así que Masato, todos los días a 2 horas de la ciudad de la ciudad ¿Puedo ir a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad? ¿Qué asumir de la ciudad de la ciudad de M.P.M.? La ciudad de En 2016, Masato en realidad a la ciudad de la ciudad de México a la ciudad de los sectoral de la ciudad Élmente trabaja en el día de un empleado es un gran trabajo de trabajo Pero en un día de la mañana Masato se regresa de la ciudad de la ciudad se convertir en el ciudadano de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de México ¡Adiós! 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 ¡Apúchó! 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 ¡Hola! ¡Muchas! ¡Vamos a entrar! ¡Oh! ¡Apúchó! ¡Oh, hace tiempo! ¡Muchas! ¡Apúchó! ¡Apúchó! ¡Muchas! ¡Apúchó! ¡Inclusión! 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 ¡Es muy divertido! ¡Muchas! ¡Apúchín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganbe правильно! Te ¡Gracias! ¡Gracias por ver este este��ado me gusta! ¡Gracias por ver este mundo! ¡Gracias por ver! ¡L addictive посмотреть! ¡Gracias por ver el video! ¡Sócríbete la mejora! ¡Sócríbete la mejora! ¡Todo con el video! ¡Pálo conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que es el otro padre... ¿Eso es esto? ¿Qué pasa con el papá? Porque si me gusta el papá... ¿ Papá es el papá? ¿De qué pasa con el papá? Esma la sede... ¿Puedo y ver a ustedes? No sé si te muestras. Si te muestras, ¿crees que te puede despedir? ¿Puedo siempre te muestras? ¿No quieres que te muestras? ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? Sí, bien. ¡Hasta la próxima! 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 ¿Dónde estaré a los amigos, ¿quiénes son los que están quechen? ¿Cómo están que tienen estos momentos? ¿Qué es la vida de ellos? Cuando me parece que me parece que me gustaría ver los padres. Masato en la carretera, todavía se está envolviendo con la carretera. En 2019, él se está en cambio a la carretera en la carretera. ¿Vale? ¿Suscríbete? ¡Gracias! Sí, 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 sí. Ahhhhh Me ha parecido con la música Ah, sí, sí, sí A la primera vez que el micrófono de mi voz y me ha parecido muy raro Ah, me ha parecido con la música Pero me ha parecido con la música Me ha parecido con la música Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Era bien? ¿Qué es la gente que hace? ¿Qué es la gente que hace? ¿Qué es la me ha parecido? y gracias y yo bizi en David este un gran divertido como ahora el día en el sénén de Masato se ya creó un nuevo un nuevo proyecto es lo que hubo es un nuevo de los que hay la historia junta ¡Chí! ¡Chí小! ¡Súper! ¡Puede! ¡Ah! ¡Puede! 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 Pensas, Pensas, Gracias.